El Road, el director de Hostel y otras películas de terror, estuvo en la selva peruana rodando Green Inferno o Infierno Verde. Una película que trata sobre canibalismo y terror y donde los protagonistas han sido muchos de los nativos de la zona. Vamos a ver también cómo en la vida real, muchas tribus alrededor del mundo han matado y devorado a exploradores o turistas que ingresaron en sus territorios. De Green Inferno, película norteamericana grabada en la selva del departamento de San Martín, se estrenará en octubre y narra la historia de un grupo de jóvenes ecologistas que viaja a la selva peruana para impedir la tala de árboles que amenaza la existencia de una tribu indígena. Pero las buenas intenciones de este grupo de jóvenes ambientalistas dará un giro inesperado tras sufrir un terrible accidente aéreo. Los jóvenes vivirán un verdadero infierno, tras ser capturados y torturados por una sanguinaria tribu en medio de la selva. Sin nadie que los ampare, tendrán que luchar por sus vidas. ¿Por qué están haciendo esto? El director Eli Roth escogió una historia aterradora en estos parajes de la selva peruana, después de haber dirigido taquilleras películas de terror como Hostel y El Último Exorcismo. Para el rodaje, el cineasta estuvo junto a un equipo de producción durante un año en un área protegida de la región San Martín, donde interactuaron con los pobladores de la zona. Fiel a su estilo, el director Eli Roth eligió convertir en actores a los indígenas de la comunidad, aunque no tuvieran la mínima experiencia ante cámaras. Para preparar a los miembros de la comunidad indígena a convertirse en violentos y crueles asesinos en la ficción, los cineastas instalaron un generador de electricidad y un televisor para que vieran Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal fue una controvertida película italiana de 1980, filmada también en la selva amazónica. Narraba la historia de un grupo de jóvenes cineastas que se internan en el bosque para realizar un documental y terminan siendo víctimas de una tribu caníbal. Una temática muy parecida a la de Green Infierno, próxima a estrenarse. Pero lejos de la ficción, el caso de tribus que torturan y asesinan a turistas es una realidad. En el 2012, Stefan Ramin, un alemán amante de los deportes acuáticos, fue torturado y asesinado por una tribu de caníbales en una isla de la Polinesia Francesa. El joven habría sido víctima de un ritual de la tribu que luego de asesinarlo devoró su cuerpo. Otro fue el caso de un estudiante de 21 años asesinado por nativos de la tribu Cuolina, situada en la frontera de Brasil y Perú. Aunque no practicaban el canibalismo, tres integrantes de esta comunidad habrían descuartizado a la víctima para luego comer su hígado y corazón. Y estas fueron algunas tribus asesinas, que fácilmente podrían ser inspiración para el guión de una película de terror como The Green Infierno, que podremos ver en octubre. ¡Gracias! Más adelante, entérese de los detalles de Transformers, la era de la extinción. ¡La película!